El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder Porque usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales Esta información ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes, pertenece al pueblo Les saluda Rona López, Cristian Maradiaga, Ramón Ochoa y su servidor Carlos Paz López Sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder Radio Globo Se está llevando a cabo el proceso de enrolamiento O sea, lo que hemos llamado censo Para saber cuántos hondureños estamos aptos para hacer el sufragio Pero yo quiero sugerirle Esta tarde, estimado oyente, mujer, hombre, joven, adolescente Que tenga que sacar su identidad ya en este tiempo Porque cumple los 18 años Mantenga las medidas de seguridad Yo me pregunto, y hágaselo usted La gente ya no se muere en los hospitales Pero los contagios ya no se pueden controlar ¿A dónde cree usted que se está muriendo la gente? ¿O es que entonces ya el COVID no mata? ¿Desde cuándo acá en Honduras han creado la fórmula mágica? ¿O la fórmula química científica para que el COVID no mate? Los datos específicos obtenidos el día viernes por Cuarto Poder Es de 4.580 muertes Certificadas por médicos Gente que ha muerto en hospitales públicos Y que ha muerto en los hospitales privados Datos que maneja la Asociación de Industrias Funerarias del país Y en esa asociación solo hay 80 funerarias Dice que pueden haber el doble en todo el país ¿Qué utilizan ellos para certificar? Que han tenido que sepultar a 4.580 seres humanos hondureños Compatriotas Al certificado que extiende el médico O sea, todos son sospechosos Aquí en Honduras nadie puede decir Lo enterraron confirmado Porque si ahí no hacen las pruebas De nosotros los vivos para ver Qué tratamiento necesitamos Más lento es con los muertos Solo porque usted escucha Que la gente no se está muriendo en los hospitales ¿Usted cree que después de lo que pasamos Junio y Julio El que escucha que se morían fuera Las personas va a querer ir a un hospital? Entonces tome las medidas de bioseguridad O las mascarillas El mentado es él Que le están diciendo Lávese las manos Pero consiga hacer las mascarillas A como haya lugar Su vida es importante Su vida vale Como ciudadana Como ciudadana y ciudadano Le digo porque Tiene que ver con el enrolamiento No sé si ya está Ramón Ya está Ramón Porque en la parte de fuera Se hacen inmensas filas Por falta de información Ojalá la podamos obtener Esta tarde Esta tarde Esa publicidad No orienta Lo que da es Es un valor cívico Patriótico Pero en este momento El registro necesita Orientar A las personas Miren como está la gente ahí Ese es En la escuela Pineda Ponce El día de ayer Hemos estado observando Desde el viernes Allí están fuera Allí no es responsabilidad El registro Si acaso sería de la policía Que es la responsable De vigilar El registro es dentro Donde usted ya ejerce La función a la que va Pero vamos a seguir Más adelante Porque yo sí creo Que falta información Para que la gente No se aglomere Es porque la gente Creía o cree Que solo va a ser Este mes de agosto Y me quedé Sin la identidad Las autoridades del registro Necesitan otro tipo De información Para el pueblo hondureño El pueblo está Está compareciendo Está recurriendo Está acudiendo Porque quiere tener Una nueva entidad Pero le damos la bienvenida Al compañero Ramón Ochoa Buenas tardes Ramón Don Carlos Paz Muy buenas tardes Gracias por lo largo Y cierta semana Más información Para mí Opinión y debate Aquí en Cuarto Poder Saludamos a todos Nuestros auditorios A nivel nacional A través De la potente Radio Lube Y las redes sociales Mire Mire cómo Cómo están los datos Lo importante Lo importante Que usted decía Del tema que abordábamos El viernes En Cuarto Poder De las muertes Que reporta Escuche bien Solo la asociación De funerarias Que acoge Unas 80 funerarias A nivel nacional Reporta 4.500 muertos Por COVID-19 Según Los datos Que ellos recogen Autoridades oficiales Y que Al final A ellos Les toca Realizar Los diferentes servicios Que realizan La funeraria 4.500 personas Ya han fallecido Por COVID En los datos De Sinajera Diario Los acumulados Nos reportan 1.800 muertos Don Carlos Ya que las cifras Son totalmente Desequilibradas Y aparte De esas 80 funerarias Hay 160 más Que no están Dentro de esa asociación ¿Será que esas Otras funerarias O tienen Lo mismo Tanto La misma cantidad Ramón Disculpe Ya tenemos Al comisionado Rolando Catán Ramón Se le cortó Ramón Ah bueno Disculpe Con las disculpas De nuestros oyentes Y Ramón Ya tenemos Al comisionado Carlos Catán A quien le damos La bienvenida A cuarto poder Gracias comisionado Es la segunda vez Que comparece Con nosotros Le agradecemos Para compartir Con nuestros Ollentes La información Que en este momento Es necesaria Y después De darle la bienvenida De una vez Le consultamos Los resultados Esta primera semana Que entiendo Que ya estuvieron A nivel nacional Buenas tardes Comisionado Carlos Catán De registro nacional De las personas Rolando Rolando Disculpe Un gusto De saludarlo Pero es pariente suyo El que estaba confundiendo En el nombre Carlos le diga Bueno disculpe No hay problema Carlos Para todos los que se llaman Carlos Carlos es un nombre Muy bonito Se escribe Con C de Cristo Rey de los hombres A de águila Reina de las aves R de rosas Reina de las flores E de león Rey de la selva O de oro Rey de los metales Y ese de sol Rey de los azules Así que No me molesta Pero un regalito Para todos los cargos Sí Estamos muy contentos Con el proyecto Si me dejan Por ejemplo Compartir pantalla Les puedo enseñar El resultado Que llevamos En línea Del enrolamiento O sea Darles El último dato Que tenemos Al día de hoy Parece que no No tengo los privilegios Todavía para Compartir la pantalla Pero tenemos Cómo no Cristian Dice el ingeniero Catán Que se le permite Compartir la pantalla Para poder Proyectar Los datos Que tienen Hasta el día De hoy Del enrolamiento A nivel nacional ¿Se puede? Sí Ingeniero Vamos a Sí se puede Porque Mire Es muy importante Que la población Pueda darse cuenta De De la transparencia Activa La que tenemos En el registro Nacional De las personas Y las herramientas Que hemos diseñado Para que Todos Los ciudadanos Puedan Ser veedores Del proceso Desde el proceso A nivel Nacional Hasta el proceso En cada uno De los diferentes Municipios De Honduras En la página Web Del registro Nacional De las personas Y aquí ya Me acaban De dar El permiso De compartir La pantalla Y aquí lo muestro Mire Al día de hoy En este momento Tenemos 923.148 Ciudadanos Enrolados Estamos Haciendo 40.000 Enrolamientos Por día Hoy es El último Día de agosto A partir de septiembre Como lo habíamos Enunciado Vamos a subir Las capacidades Y vamos a estar Mañana Alrededor 55.000 60.000 Hondureños Enrolados Diariamente Hasta Subir A la media De ese 35.000 Enrolados Por día Al finalizar La semana Probablemente Mañana Estemos ya Llegando A un millón De Hondureños Enrolados Esto Esto es Un muy buen Número Y mire Le quiero enseñar Esta parte Si uno Entra En la página Web Del registro Y pone Por municipio ¿Qué departamento Le gusta? Francisco Morazán En particular El distrito Central Que empezaron Una semana El distrito Central Entonces yo Entro aquí A Francisco Morazán Busco el distrito Central Y aquí Por ejemplo Las personas Que se han enrolado Sin inconsistencias Y le doy Consultar Y ahí Inmediatamente En línea Todos los ciudadanos Pueden ver Quienes Se han enrolado Ya En el distrito Central Cuantas personas Se han enrolado Ya Y eso Ese nivel De transparencia Es muy importante Porque Ahí vamos Estamos Pudiendo Ver Un año Antes Mucho antes De las elecciones Generales La lista De todos los ciudadanos Y ver que los que están Ahí Todos están vivos Y ver de los que están Ahí Todos son del municipio Del distrito Central Y así se puede ir Haciendo la búsqueda En diferentes En diferentes municipios Obviamente El distrito Central Por la carga Que representa Tarda un poquito Más El reporte Pero ya Lo vamos a ver En pantalla Esto Este Este digamos Sistema Que nosotros Hemos puesto De que los ciudadanos Se puedan Ir a un equipo Enrolarse Y que sus datos Queden En línea Es Yo creo Que una nueva Experiencia En los registros Civiles Están aprendiendo De nosotros El programa De las Naciones Unidas Para el desarrollo Ha tomado ya esto Como una buena práctica Y una buena Experiencia En el distrito Central Hemos enrolado 33 mil 860 Ciudadanos Al momento En el que se Generó Este reporte Y obviamente Vamos a ir Creciendo En capacidades Y centros De atención Durante todo este mes Y las personas Van a ir Conociendo Los diferentes lugares En los que estamos Pero Esto es Vámonos a un municipio Más pequeño ¿Qué departamento Le gusta? Pues hablemos De Choluteca Vamos a El departamento De Choluteca ¿Qué municipio Le gusta a Choluteca? El triunfo Que estás preguntando Eso Vamos al triunfo En Choluteca Entonces Este Esto es muy importante Porque una de De Las grandes motivaciones De este proyecto Fue poder Generar la confianza Aquí tiene A todos los amigos Del triunfo 0606 Es la gente Del triunfo Y aquí podemos ver Toda la lista De las personas Y por ejemplo Aquí tenemos Una persona 1519 Que es una persona Foránea del triunfo Pero que vive En el triunfo Y que presentó Sus recibos Y sus pruebas Domiciliarias En el triunfo Llevamos 9.714 Personas Enroladas Y así podemos ir viendo Municipio Por municipio De Honduras 17 departamentos Nos falta Gracias a Dios Que llegaremos En una operación Especial A mediados De este próximo Mes De septiembre Pero Yo si tenía Pues Mucha emoción En mostrarles A toda A toda la audiencia Pues nuestra 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 página Y Y aquí también Pueden ver En cada uno De los diferentes Departamentos A donde están Los centros De enrolamiento Por ejemplo Si yo quiero saber A donde están En Santa Bárbara Yo le doy click Ahí al proyecto Identifícate En Santa Bárbara Y puedo ir viendo Los diferentes lugares Municipio por municipio A donde estamos En Santa Bárbara En San Pedro de Zacapa En Las Vegas En Macoelizo En Azacualpa En Quimistán En Nispero En Atima En San Nicolás En Trinidad En San Luis Y como ustedes pueden ver Ya de Santa Bárbara Por ejemplo En muchos lugares Hemos salido De los cascos urbanos Que ya hemos terminado Los cascos urbanos Y estamos ya En las aldeas De los municipios Guadalala Y así En todo Honduras El proyecto Ya Es un Despliegue total Ingeniero Catán También Nos acompaña El compañero Ramón Ochoa Saludos Ramón Tengo un placer Saludarlo Comisionado Esta tarde Gracias por acompañarnos A tocar este tema Tan importante Y que hay muchas dudas En este momento La población Mucha inquietud Sobre todo Con las fechas Eso es lo que Se pregunta La mayoría De la población Tendremos Nueva identidad Censo depurado Antes del proceso De elecciones primarias Le digo esto Le digo esto porque Se ha planteado Se ha planteado También Por parte Del presidente De la comisión De dictamen De la nueva ley Electoral El diputado María Segura Que se pueda Votar con las dos Identidades Con la vieja Y con la nueva Entonces esto Genera la duda Que no va a estar lista El nuevo documento De identidad Para marzo Del 2021 Su postura Sobre este tema Específico De poder votar Con las dos Identidades Mire El Congreso Nacional Ha logrado Un consenso En la necesidad De contar Con un nuevo Documento Nacional De identificación Nosotros Estamos Dentro del Calendario Recordemos No tenemos Todavía dos años Yo entrego La presidencia De la comisión El próximo 11 de septiembre En ese tiempo Ya tenemos Toda una operación En todo el territorio Ahora ¿Cuáles son los factores Importantes a considerar? Ya tenemos Un millón De ciudadanos Enrolados A la fecha Un millón Ahí vemos 923 mil Vamos a empezar A enrolar A una media De 75 mil Personas Diarias Esos son 750 mil Personas Cada 10 días Esos son 2 millones 250 mil Hondureños En un mes Es decir Que nosotros En los meses De septiembre Y octubre Ya tenemos Con esos 2 millones 250 mil 4 millones Y medio Más el millón Que hemos hecho En agosto Son los 5.5 millones De hondureños Que nosotros Que nosotros Tenemos la capacidad Ya para Para hacer El enrolamiento Posiblemente sea Al menos Porque desconocemos Cuántos hondureños Vivan En el En el extranjero Pero estamos yendo Como vieron En las fotografías Que están desplegando Incluso A las viviendas De las personas Que tienen necesidad Por razones de salud Nos hemos movido Ahí en lancha En mula Recorriendo Todo Todo el territorio Nacional Y eso Y eso a nosotros Nos da la tranquilidad Del deber cumplir Hay que saber Que Que cuando se legisla Se debe de Legislar En datos duros Nos vino una pandemia Y hemos podido Generar las soluciones Para tener Todas las medidas De bioseguridad En todos los centros Y el proyecto Identifícate En ningún momento Ha sido Un proyecto Que ponga en riesgo La salud De la población Ahora La convocatoria Para las elecciones Es el 13 De De septiembre Y eso es lo que Están discutiendo En el congreso Sobre las diferentes variables Para Para poder hacer Esa Esa convocatoria Pero Pero nuestro trabajo Pues es independiente Nosotros tenemos Que terminar Esta tarea Antes de Febrero Como nos lo hemos puesto Como objetivo Entregarle Enrolán A toda la ciudadanía Y entregarle Su nuevo documento Nacional de identificación Y dentro del cronograma Que hemos ajustado Nosotros estamos En buenos tiempos Ingeniero Catán Primero Disculpe Ingeniero Le informamos A nuestros oyentes Que la información Acá difundida Por el señor Comisionado Rolando Catán Lo volvimos a equivocar Rolando Catán También es compartida Por diario digital El pulso O sea que usted Podrá consultar A diario digital El pulso Y encontrará La información De lo expuesto Por el ingeniero Comisionado Rolando Catán Quizás en este momento Ingeniero Se requiere Información Más de la parte Operativa Yo no Yo creo Que la publicidad Que tiene Está bien Como fundamentar Un valor patriótico Un valor cívico Patriótico Pero no para La que se requiere En este momento He estado observando El centro de enrolamiento Que está en la Colonia 3 de Mayo Colonia Pineda Ponce Así así Colonia 3 de Mayo Escuela Pineda Ponce Disculpe No estoy oyendo Colonia 3 de Mayo Escuela Pineda Ponce Ahí Esa es la parte externa Yo sé que la parte externa Usted puede ver Las tomas La parte externa No les corresponde A ustedes Que ustedes responden Por la parte de atrás Que ya sea Colaboración De la policía Porque nuestra gente Todavía no ve La gravedad De la enfermedad Y violenta Todas las medidas Que nos han dicho De distanciamiento De la mascarilla De que no hablemos Mucho Bueno Ahí los podemos ver Pues Hay unas tomas ahí Que la gente Está casi abrazándose Y el otro caso Es también El llamado A los partidos políticos Que no entienden Que no tienen que estar Metiendo su cuchara Que hay un equipo técnico Contratado Ahí están Y hay otros Que están frente al portón Ahora ingeniero ¿Por qué yo digo Que se requiere Más información De parte del registro? Porque las personas Incluso creían Que ya el enrolamiento Terminaba el domingo Que terminaba el sábado Entonces quizás Cómo informarles Cuánto tiempo Se tiene programado Que va a estar En el distrito central Cuánto En qué tiempo Va a estar En Río Abajo En Cofradía En Yaguasire En el No, el Chimbo Ya pertenece a Santa Lucía Y así sucesivamente Porque la gente Se desespera Y dice Me va a tocar ir lejos Y lo otro es Que se le informe Detalladamente Que no ocupa Andar llenando listados Los activistas Están acostumbrados A engañar a la gente Decirle yo te voy a conseguir La identidad Y empiezan a anotarlo Y esos números De identidad Los utilizan Para traficar con ellos Como también A eso sí lo dice La publicidad actual Que es gratis ¿Cómo podríamos O la dirección De comunicación De registro Nacional de las personas Pudiera contribuir En esa parte Ingeniero Sí, bueno Cuando vemos Las imágenes Adentro del registro Nacional de las personas Vemos inmediatamente Ya todo nuestro personal Correcto Haciendo que la gente Guarde la distancia Dándoles todas Las medidas De seguridad Ya hemos dicho Nadie va a poder Reclamar La identidad Por usted Nadie va a poder Hacer el enrolamiento Por usted Esos procesos Deben de De hacerse Mediando La validación Biométrica Con las huellas Dactilares De las personas Y es un proceso Absolutamente Personal Luego Ninguna Fuerza Política Debe de pedir La información Personal El registro Nacional de las personas Tiene la función Constitucional De poder Ser el ente Encargado De custodiar El sistema De identificación Nacional El registro Civil Y no debe De ser una Tarea Hacia 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 ningún Tipo De activismo Hay que tener Mucho Cuidado Con ello Pero También es Importante Lo que Lo que usted Mencionaba Con respecto Al distanciamiento Fuera Que sepan Que vamos a estar Hasta que se enrole La última persona Estamos recorriendo Los barrios Y colonias Y haciendo un trabajo De periponeo En algún momento Nos vamos a mover De algún centro Pero nos movemos Del centro Hasta que todo El personal Haya sido Enrolado De todas las personas De ese barrio O colonia Hayan sido Enrolados Y estábamos Haciendo La semana pasada Un primer pilotaje En Tegucigalpa Para conocer Esas variables Por eso Arrancamos Únicamente Con cinco centros Pero ya Tomadas las medidas Correctivas Poder ir Ampliando En centros Y pudiendo Mejorar la comunicación A nivel local Tanto con patronatos Con líderes Comunitarios Con periponeo Con comunicación Específica En la comunidad Para que sepan Que vamos a estar ahí El tiempo Que sea necesario El proyecto De enrolamiento Está contemplado Hasta el 31 de diciembre Nosotros Creemos Y hemos hecho Una operación Para que en octubre Podamos salir Esto es mucho tiempo Que vamos a estar En campo Tradicionalmente El registro nacional De la Corizona Tal vez Que se hizo Una operación Tan más grande Que se había hecho Fue con 300 kits Cuando se hizo La nueva tarjeta De identidad Nosotros ahora Tenemos casi Uniquinante kits Distribuidos En todo el territorio Nacional Que están en línea Es una operación Bastante más grande Antes de la que Llegaba el registro Y en un fin de semana Y después se iba Eso ya no ocurre Estamos aquí Y esperando Hasta que esté La última infección De hecho Nosotros tenemos Que tener mucho cuidado A la hora De hacer el ingreso A la infección Y no podemos Dejar Entrar de forma Enrasiva Si el aforo Del centro Donde estamos Revisando El regulamiento Ya está lleno Pero sí Que hay que pedirle A la población Pues su colaboración Para que El proyecto Pueda Pueda seguir Teniendo El éxito En materia de seguridad Que hemos ido teniendo Y esas cosas Las hemos ido arreglando Poco a poco Y la gente Poco a poco Va a tener Confianza En función De la permanencia Que tiene El registro La barrio Escológica Las aldeas Municipios Esperando Hasta La parte Del exterior Del edificio O del centro Escolar Yo estoy de acuerdo Que no es responsabilidad De ustedes Que dentro Y dentro No tengo nada Que decirle Lo que yo considero Es que si a la gente Le está informando De que no se van a ir Ese día Que tiene el tiempo Porque yo creo Que ahí hubo gente Que se levanta A las 3 de la mañana Estuve en las dos filas En la de Yo ya soy De la tercera edad Y estuve De la de los jóvenes Y en lo de la tercera edad Y allá andaba Un activista Con un chaleco Color verde Y unas letras Que yo creo Que él había hecho Que decía RNP Diciendo Usted es el número tal Como estoy informado Entonces tuve que decirle No tienes que decirme Que número soy Porque estaba Estaba en una fila Y como le digo Estuve en las dos filas En la de los adultos Jóvenes pues Y en la de los adultos mayores ¿Se enroló? ¿Se enroló? Sí Sí Medí el tiempo O sea Andaba midiendo el tiempo también No, no, no No hay duda ¿Qué tal fue su experiencia De enrolamiento? No, es eficiente No tengo ninguna Así Duda de que El tiempo se está cumpliendo Como lo han planteado O sea Que hay Una parte técnica Mi dificultad Pensado Cuando Como le manifesté La vez anterior Cuando lleguemos a esa parte Donde una casa queda A una hora de camino De la otra Pero Para continuar Le voy a pedir Ingeniero Catán Que nos haga Una Un momentito de espera Para poder cumplir Con unos compromisos De nuestros patrocinadores Compañero Ramón Ocho Efectivamente Don Carlos Es importante Recordar De la población En estos Momentos De pandemia Que el virus No ha terminado Más bien Esta fecha Puede estar Más fuerte La cantidad De contagios Podría aumentar Así que Hay que tomar Siempre las medidas De bioseguridad Necesarias Portar Su mascarilla Los artefactos Protectores Y por supuesto El gel de manos Si usted sale de su casa Recuerde desinfectarse Las manos Constantemente Pero que sea un gel Que contenga Los requerimientos De la salud A nivel internacional 70 grados De alcohol Como lo de Sunny Gel Que mata el 99.9% De bacterias Y virus En segundos También está el Sunny Solución Que es el líquido Usted lo puede utilizar En su presentación En spray Para desinfectar Los artículos Con los que tenga contacto Recuerde Sunny Gel Y Sunny Solución Lo encuentran En pulperías Farmacias Y en los mercados De su preferencia A nivel nacional Le recordamos También a propósito Del tema Que el Registro Nacional De las Personas Está trabajando Constantemente Para poder brindarles Un nuevo documento De identidad Abóquese a la página web Para encontrar Una unidad De Registro Nacional De las Personas En los 18 departamentos En los 298 municipios Visite www.rnp.h Todos los hondureños Llevamos algo bueno Por dentro Algo que nos hace Únicos Nobles Luchadores Algo que hará La patria Más grande La nueva identidad Lleva a esas virtudes Para nuestro desarrollo Anda y pedila ya Identifícate sin costo Estate atento Pronto estaremos Visitando tu comunidad La nueva y moderna Identidad de Honduras Sos lo que llevas Por dentro Para mayor información Entra en www.rnp.hn Y también quiero recordarle Que tenemos una buena noticia Para usted Usted que recibe Remesas de sus familiares Que viven en el extranjero Banco Atlántida Presenta Remesa en línea Que es la nueva forma De cobrar la remesa Sin salir de casa A través de su aplicación Atlántida móvil Desde el celular O ingresando A www.bancatlan.hn En Atlántida Online Y al seleccionar La opción pago de remesas La deposita Directamente en su cuenta De ahorro Que aún no tiene Una cuenta de ahorro Saludario de Atlántida Online Descargue la aplicación Atlántida móvil Selecciona activa Tu banca digital Y cobre su remesa Sin salir de casa Banco Atlántida Imagina Cree triunfo En Banco Atlántida Estamos comprometidos A seguir impulsando A las empresas Y productores De los sectores Agroalimentario Y agroindustrial De Honduras A través de Agrocrédito 8.7% Otorgándoles Hasta 15 millones De lempiras Y hasta 10 años Plazo Para fortalecer El crecimiento De sus negocios Somos especialistas En estructurar Su crédito Contacte hoy mismo A su ejecutivo Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Financiamiento Aplica con Estimados Estimados oyentes Conversamos con El ingeniero Rolando Catán El excomisionado Nacional Del registro Nacional De las personas Cuando se está Llevando a cabo El proyecto Identifícate En todo el territorio Nacional Les reiteramos Que lo acá Expresado Por el señor Comisionado Catán También será Compartido A través De diario Digital El pulso Ingeniero Catán Previo a las Interrogantes De nosotros Tenemos en línea Al doctor Fidel Barahona Dice que se Enroló En la colonia Kennedy Que tiene una Sugerencia Doctor Barahona El ingeniero Catán Le escucha Gracias Carlos Mire yo estuve En el centro De atorlamiento En la colonia Tiene Milla Selva Y me pareció Bien Que en una FILE Estuvieran Dos De la tercera Edad Y en otra FILE Estuvieran Las personas Más jóvenes Sin embargo Quería hacerle Una soberancia Mire Nosotros estamos Con una temperatura Enormemente alta Uno de los problemas Que hay En las personas De la tercera edad Es que si se someten Una buena cantidad De tiempo O un tiempo Frente a Los rayos Solares Pueden sufrir De deshidratación Y esa deshidratación Llevarlos A un infarto Entonces Tenía Sovere Que en la atención De las personas De la tercera edad Tratan De que en la organización Interna Que tienen ahí Buscar un lugar En donde Estas personas Estén en la sombra Para evitarnos Un problema Porque imagínense Que Que pasaría Si alguien Le da un infarto Entonces ahí Se desprestigia El enrolamiento Y además Tendría mucho Mucho Con otro tiempo Entonces quería Hacer esta Esta soberanía Y tenía una pregunta Te agradezco ¿Cuál es su nombre? Un adolescente Tiene una pregunta Un adolescente Va por primera ocasión A entrenarse ¿Lo puede hacer En estos centros? ¿O tiene que ir Al registro Nacional de las personas? Muchas gracias Doctor Fidel Barahona Él se enroló Ingeniero Hasta para mí Dice que debo De preguntarle Porque yo tengo Una niña Que es por primera vez ¿Tienen que venir Al registro Nacional de las personas O podrán hacerlo allá? En los centros De enrolamiento Pueden ir Los mayores De 17 años A solicitar Por primera vez Su documento Nacional de identificación Se les entregará Hasta que tengan 18 años Pero ya pueden ir Los datos Deben de llevar Su partida de nacimiento Y bueno Se les tomará Las huellas Etcétera Pero hay solicitudes Por primera vez Para los Menores de 18 años Y mayores De 17 Y luego Quiero agradecer Al doctor Fidel Su recomendación Eso es lo importante Del pilotaje Y ya verá Que buscaremos Un espacio En el centro Para poder atender Mejor A las personas De la tercera edad Ahí me imagino Que tiene que ver Con los espacios De espera Y buscaremos Hablar Con los que Al final Nos prestan Las instalaciones Para poder usar Mejores Salones En los que podamos Trabajar Con las personas Con las personas De la tercera edad Pero es Es una excelente Recomendación La que La que nos ha hecho Y la agradezco mucho El otro caso Que yo le Solicitaba Es Que se puede hacer Mire El día sábado Hubo un Fafarrancho Entre chavistas Y pinedistas Pero no chavistas De doctrina Sino que De David Chávez Que aspira A ser alcalde Y don Mario Pineda Que quiere ser Alcalde también De Teucigalpa Allí frente A la Pineda Ponce ¿Quién puede actuar ahí? Creo que la policía ¿O quién? Porque yo sé Que ahí no les compete A ustedes Que ustedes Dentro de sus funciones Pero como comisionado Para que no Entorpezca El proceso Mire Tenemos Un millón De hondureños Ya Enrolados Y Tenemos Algunos Incidentes Que Que ocurren Y que vamos Aprendiendo cada vez Sí En el caso De Teucigalpa Hemos abierto Cinco centros No era Correcto Abrirlos todos Al mismo tiempo Y ahí Hay que balancear Entre las cosas Que puedan ocurrir Cinco centros Generan Una sensación De escasez Y generan Este tipo De conflictos Nosotros ya A partir de La próxima semana Vamos a estar Abriendo muchísimos Centros más Y vamos a poder Diluir Mejor a la población En los centros Téngannos paciencia Hay que ir De forma escalada Y responsable Y Espacio Responsable Abriendo Cada uno De los diferentes Lugares De Enrolamiento Para poder Trabajar mejor Con el flujo De las personas Y aprovecho De un solo También Para despedirme Tenía una reunión A las 4.30 Que surgió A última hora Y ya debo De 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 conectarme Pero Agradezco mucho El interés Y estamos muy contentos De los avances Que llevamos Yo siempre Le sugiero Que cuando Abra Esos otros Centros Es necesario Que la población Conozca Las horas De que van A funcionar De 8 A tanto Y los días Que van A funcionar Si aquí Viene a esta Hora El informe Yo estaba En el chat De su relación A la pública Me sacaron No sé por qué Se comparte Quizás Y la cantidad No es muy exagerada Mañana van a estar En tal parte O están en tal parte Por eso El congestionamiento Que creo que La preocupación De las personas Es esa Pero que Hay aceptación Y afluencia Masiva Pues Yo lo considero Un éxito Hasta ahorita Y en Nero Catán Gracias Y gracias Por haberlos atendido Gracias No A la hora Gracias Siempre a la hora Saludos El ingeniero Rolando Catán Comisionado Del Registro Nacional De las Personas Comisionado Presidente En este momento Del Registro Nacional De las Personas Y los avances Del enrolamiento Y queremos reiterarle Compañero Ramón Usted que nos escucha No tiene nada Que ver El activista político De andarle Levantando listas Ni de andarle Pidiendo sus datos Ni tiene usted Que pagar Absolutamente Nada Y se está Utilizando Los centros Educativos O sea Que si usted Vive allá En la Cueva de León Tenga por seguro Que van a poner En un centro Más cercano No tiene que ir Hasta la Kenia A gastar Su pasaje Y a tener que irse A las 3 de la mañana Por lo menos Por lo menos Lo que nos acaba De decir En el Ineero Catán Es que se va a estar Hasta octubre O sea que todavía Queda todo septiembre No significa tampoco Que usted se Vaya y se acueste Y eche la siesta Y diga Voy a ir hasta octubre Siempre dedica el tiempo Pero tampoco No se vaya A las 3 de la mañana Ramón Está Ramón en línea Sí, así es Don Carlos Agradecerle al Ingeniero Catán Gracias por su tiempo Y bueno Por compartir Datos interesantes Aseguran Y siempre mantienen En su postura De que antes de las elecciones Va a estar listo Ese documento Que todos ansiamos Esperamos Para tener un proceso Más seguro Y Pues tener el censo Depurado también Ramón Pero ya no es diciembre Es a febrero Escuchó que dijo El Ingeniero Escuchó que dijo El Ingeniero Que Tenían previsto Y Todo el esfuerzo Para que estuviera La tarjeta de identidad Y mi poder En el mes de febrero Ya no es diciembre Sí, no Bueno Ya van corriendo Los tiempos Entonces Porque Primero ya establecido Que en diciembre Después en enero Y ahora que en febrero Y Bueno Habrá que Modificar la fecha Al sonograma En el Congreso Nacional Creemos que eso es factible Para poder Darles el tiempo Porque Don Carlos Mire Si bien es cierto Hay presiones Por parte de partidos políticos Como el Partido Libertad de la Fundación Que incluso en un momento Pues se pusieron Los moños A establecer Que no Que iban a boicotear El proceso electoral Si no estaba listo Dicho Censo depurado Pero Y la pandemia ¿Dónde lo dejamos? Y la pandemia Nos afectó a todos Al final Fueron tres, cuatro O hasta cinco meses Sin trabajar La mayoría de las empresas Instituciones del gobierno Y la pandemia Nadie lo esperaba Entonces tenemos que entender Que esos meses De retraso Se tienen que compensar Y ahora quizás No hay tiempo Para compensarlo Pero se va a compensar Realizando un trabajo De forma acelerada Para poder cumplir Con dicho tiempo Y creo que Si está en febrero No está mal Ahora después Que no nos vayan a decir Que va a estar en marzo Y después Que en marzo No dio tiempo Y que va a estar Hasta para las elecciones generales Entonces Creo que hay que darles El tiempo prudente De que trabajen Tocarlos Y ver como En el Congreso Nacional Se puede modificar Dicho Conograma electoral Mire que hay una denuncia Que me mandaron Hablando del tema Del Registro Nacional De las Personas Y del Proyecto Identificate De Islas de la Bahía De Robatán Donde la semana pasada Se dio un encuentro político O un mitin político En las afueras De una de las escuelas Del municipio de Robatán Donde se realiza El proceso De identificación La coordinadora Una de las coordinadoras Del Proyecto Identificate También es la coordinadora Del Partido Libertad De Fundación Y es candidata Diputada Por el Partido Libertad De Fundación Y celebró la unión Con otro candidato De otro partido Que se le unió En las afueras De la instalación Del Registro Nacional De las Personas Juntos Ingresaron A realizar El proceso De enrolamiento Y lástima Que se nos fue El comisionado Catán Pero me hubiera gustado Hacerle la consulta Si es congruente Si es correcto Lo que hicieron Líderes políticos Candidatos políticos Y también Coordinadores Del Proyecto Identificate Haciendo proselitismo No estoy viendo la pantalla En estos momentos Cristian Pero no sé Si tienes las imágenes De los proselitismo Que hicieron en las afueras Ingresaron incluso Con la bandera Del Partido Libertad Y refundación Al centro de enrolamiento Y esto causó molestia En otras personas Que estaban realizando Las filas Para ingresar A enrolarse En ese momento Tenemos Tenemos algunas reacciones Y video Cristian De lo que sucedió En este momento En ese momento Y de la molestia De las personas Porque los políticos Políticos Coordinadores de un partido Y coordinadores de proyectos Y la coordinadora Del proyecto Identificate Ingresaron Realizando un mitin político Y desplazando A las personas Que estaban realizando Gila En esos momentos Veamos Voy a pasar ¿Cómo es eso Que van a dejar Que ellos vengan A meterse Todos somos iguales Aquí Nadie mejor que nadie Aquí Nadie va a entrar ¿Ah? Todos estamos Asoleándonos aquí De ahí Hay que hablar Hay que hablar No, pero están dejando La gente entrar Nosotros tenemos que entrar ¿También? ¿Qué pasa? Pero ustedes también ¿Ah? No, ustedes vienen Como a hacer cosas aquí Hay que calmarse Hay que calmarse Nadie Nadie tiene que calmarse Bien Bien Esto es lo que estamos Concediendo en estos momentos Ellos se están encaminando Bueno, estamos Enfrento a la escuela Van Brook Y va la bandera De Libre La bandera De nuestro país Honduras Y se están acercando A la escuela Van Brook Y se están acercando ¡Fuerza! 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 » La bandera «Corpión central» Romper «¡Fuerza! ¡Fuerza! 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 de que se mandó una notificación por parte de las autoridades del Registro Nacional de las Personas donde no se iba a permitir ni activistas políticos, ni líderes políticos, ni banderas, ni camisas de ninguna índole, pero imagínese usted siendo y viniendo de una coordinadora de un proyecto a nivel departamental realizar estas acciones, pues me parece que va en contra de los mandatos que han establecido en este proceso las autoridades del Registro Nacional de las Personas y ahí dejo pues para análisis también de la población, ¿verdad? Que si un líder, si un coordinador de un proyecto no respete estas disposiciones, mucho menos para que un candidato líder político que no tiene nada que ver con el que explica, también lo venga a respetar. Esperemos no llegar a lo que se hacía antes en estos procesos, por ejemplo en los cambios domiciliarios, no sé si usted recuerda, que quien lo realizaba eran los candidatos, mandaban buses, tenían su gente, sus tramitadores adentro y sus contactos, y ellos eran los que le tramitaban la identidad y los cambios domiciliarios a las personas. Yo creo que sería un retroceso, don Carlos, si regresamos a las mismas acciones donde son los políticos los que comandan dichos procesos. Yo lo que puedo mencionar, y usted, estimado oyente, puede también opinar, es que hay motivación en la ciudadanía por tener un nuevo documento de identidad. Y eso significa que esa disposición debe de ser aprovechada por la institucionalidad, en este caso el Registro Nacional de las Personas. Y los partidos políticos yo considero que deben de movilizar su gente, pero no tratar de apoderarse de los centros de enrolamiento, que son centros educativos, porque estos son para toda la ciudadanía, incluyendo el que no pertenece a un partido político. Y con sus actitudes sectarias, lo que va a hacer que ese que no participa mucho en la actividad política, pero que necesita su identidad, usted está obstaculizándole un derecho que él tiene y que se ha desplazado y dedicado su tiempo para cumplir con su responsabilidad ciudadana, porque ese entiende, no como el activista político, ese ciudadano entiende que la identidad no solo sirve para votar, sino que nos sirve para cualquier otro trámite. Y lo más importante es que ese documento nos da, dijo, el valor de ciudadanía que pertenecemos a este país. Eso que llamamos identidad es el documento legal que dice que Carlos Paz pertenece al territorio de Honduras. Por eso debemos sentir el orgullo, pero yo escucho que dice, bueno, sí, yo amo a Honduras, bueno, soy patriota, pero si no le pone el interés a estar identificado y tener su documento de identidad, esa es, le reitero, es el documento legal que da testimonio que usted es hondureño y por eso le sirve para hacer cualquier otro trámite. Y cuando esos muchachos que están enrolando se equivocan en su nombre o en su número, esa pregunta se nos fue si se puede, tienen que verificarle ahí mismo o tiene que haber una respuesta, porque si no, todo lo que usted ha actuado, todo lo que ha firmado, su título de primaria, su título de secundaria, su título universitario, la propiedad de su casa, del carro, la moto, de la bicicleta, si le cambia una letra, si le cambia un número, ya no es suyo. Puede ser, aunque usted lo haya comprado, por eso debe de tener también el cuidado, con la prisa de la meta que tienen que alcanzar, puede ser, dijo que se llamaba Carlos y solo le pusieron Carlos, o le pusieron Carlos, ya no es el mismo. El nombre, pues, el ser humano es el mismo, pero ya no es lo mismo. ¿Alguna llamada? No. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Sí. Yo creo que ustedes, tanto como el señor Catán, parece que el que estaba ahí, y los demás representantes del partido libre o liberal, han cometido un grave error. Es decir, la misma comunidad internacional comete un grave error de darle a los partidos políticos lo que es la seguridad de nuestra identidad nacional. Mire, cuando ustedes tienen de frente a ese señor, tanto ustedes como él están equivocados. Mire, los registradores son activistas de los partidos políticos, por Dios santo. Son activistas, los activistas no están afuera. Los activistas están adentro. Están activando en ese proceso electoral, en ese proceso de cedulación. La cédula y la identidad nacional no es para votar. No es sencillamente un documento para votar. Es un documento, óigame, esa es nuestra identidad en la que se juega. Por Dios santo, volvieron a hacer lo mismo. Muchas gracias. Gracias a usted por comunicarse con Cuarto Poder Radio Globo. Yo no le voy a discutir que estén distribuidos en lo que están dentro, pero por lo menos están ordenados. El desorden se arma afuera y lo que pude ver, pues, no es que me lo contaron, fui a verlo. Sábado y domingo, no les digo que casi se agarran de los papos, pues, entre chavistas de David Chávez y los de Mario Pineda, que aspiran a dirigir la comuna. Y ojalá el pueblo razone, porque Comayagüela es cualquier pueblo abandonado de esos que escribía Gabriel García Martes o Juan Rufo. El pueblo abandonado, el alcalde hizo de Comayagüela todo un mercado por no haber buscado el lugar adecuado. O un lugar específico para que la gente que necesitaba vender, pues, estuviese. Entonces, eso es lo que estamos previniendo, ese aglomeramiento de personas, porque ahí anda gente con COVID. Y por eso inicié manifestándole que tuviera usted sus medidas, que pusiera a funcionar el sentido común. Si los contagios están en ascenso y no hay gente en los hospitales, ¿dónde están los enfermos entonces? Tienen que estar en la casa. ¿Dónde se están muriendo? Si no se están muriendo en los hospitales. O sea, pongamos ahí el razonamiento. Aunque sea el vecino, el amigo, o resulta que se lo encontró, entonces tenga el cuidado para estar cumpliendo. Sí, estamos claros con el oyente que ahí en la cuestión hay dividido entre los partidos políticos. Pero adentro lo están haciendo ordenado. No hay, yo no le miro así dificultad a la parte interna. Con respecto a que se le vuelva a entregar a los políticos nuestra identidad, Mire, compatriota, ¿qué llamó? Yo tengo 20 años que escuché lo mismo. En el 2000 y el 2001, que se discutió y que ese mentado registro internacional de las personas y ese mentado tribunal supremo electoral iban a ser organismos técnicos, manos técnicas del sistema político democrático de Honduras. Y cada vez hacen lo mismo. Ahorita por lo menos quizás nos contemos. Otra consulta que me olvidó hacer el ingeniero es que tanta seguridad tienen ellos que van a ser 9500. Y que tal estamos contados y ya vemos más de 10.000 en Honduras. Van a requerir más tiempo. O sea, todas las variables de un país... ¿Tenemos llamada? Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Gracias. ¿Le escucho? Sí, solo una pregunta rápida, don Carlos. ¿Cuál es la diferencia de que yo haga este procedimiento en la página del registro a que yo vaya ahí donde están enrolando ahorita? Gracias. Las huellas y la fotografía es la diferencia nada más. O sea, usted va a ir ahí, ya esos datos están. Ustedes tienen que depositar sus huellas en una pantalla. Lo mismo, le recuerdo, no se le olvide, después que pone los dedos ahí, que le den gel. Porque ahí puso las manos otro. Y las fotografías. Eso tiene que ir nada más después que los ha hecho vía internet. Buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí, le escucho. Adelante. Una pregunta, porque esas cédulas nuevas que ganan la cándula ahorita, ¿por qué no le ponen un nombre y un apellido? No, eso significa una inconsistencia. Si usted tiene dos nombres, son dos nombres. Y eso tiene que ver porque ellos le entregan un recibo. Ellos le entregan un recibo, entonces ahí inmediatamente tiene que rechazarle. ¿Por qué ese error del muchacho que está en la máquina, en la computadora? Sí, porque fíjense que la verdad es que yo en el trámite ese, mi esposa la llevó a la cédula y le anotaron un nombre y un apellido. Y mi nombre es completo de José Luis Morán Chavarría. Pero solo le pudieron a José Morán. ¿Pero le entregaron un recibo? Dígate por qué. No, a usted le entregaron un recibo. A usted le entregaron un recibo. Buenas tardes, si hay otro. No, Ramón, estamos llegando ya al final del programa. Tenemos ahí un par de segundos. Sí, muchas gracias, don Carlos. Solo para despedirnos. Mire, la primera llamada del caballero está inundado de razón. Al final es cierto, pues, los partidos políticos son los que siguen controlando el registro nacional de las personas. O sea, es la misma mona, en distinta rama, solo que ahora está el Partido Libertad y Refundación involucrado. Pero creo que tiene todo derecho el Partido Libre de participar y de estar ahí adentro, ¿verdad? Porque se lo ha ganado y ha sucedido mucho en los últimos procesos electorales. Y es cierto que dice una tarjeta de identidad no solo es para ir a votar, es el documento más importante que tenemos los hondureños. Entonces, lo ideal sería despolicizar, pues, a estos entes. Pero estamos lejos de ellos. Esperemos unos añitos que el futuro vaya cambiando por los momentos en los que tenemos. Y yo le doy un voto de confianza a los comisionados del registro nacional de las personas. Creo que han trabajado bien hasta el momento. Los resultados los vamos a ver ya cuando tengamos el censo depurado y el nuevo documento de identidad en nuestro bolsillo. Y que, pues, la prueba de juego es el proceso electoral de marzo del próximo año, don Carlos. Pero hasta el momento, pues, le doy puntos de aprobación a los comisionados en lo que concierne al proceso de identificación. Y, repito, pues, no es culpa de nosotros la pandemia que se obstaculizó dicho proceso. Esperemos ir en marzo del 2021 con una nueva identidad y con un censo depurado. Don Carlos, nos vemos a las seis de la tarde a través de escandalos hondureños de televisión a nivel nacional. Así es, y, estimados oyentes, la última persona que llamó con respecto de que tiene dos nombres y dos apellidos, eso es una inconsistencia. Y cuando a usted le entregan el recibo, ahí inmediatamente fíjese y le dice a la persona que lo enroló. Le dice, disculpe, pero mi identidad tiene dos nombres. Por eso le entregan un documento y yo le digo, al recibo, dice. Y ahí viene lo que le han preguntado y lo que usted firma, dando fe de que ese es su documento legal. Le agradecemos mucho. Véanos de seis a siete en CHTV y mañana a las cuatro de la tarde. Gracias por dejarnos llegar y compartir con nosotros en su hogar. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.